Desde la Secretaría de Derechos Humanos, estamos muy contentos de poder comentar que hemos dado finalización a la capacitación para docentes sobre la creación de audiovisuales en el marco del programa Rodar Escuelas, el cual cumple este año 10 años. Esta actividad, esta hermosa capacitación presencial, la hemos podido coordinar con el equipo del programa Rodar Escuelas en el festival del año pasado, contemplando la necesidad de poder trabajar de manera presencial con los docentes de distintos niveles, de diversas modalidades que quieran participar en el concurso, en la convocatoria, brindándoles herramientas no solamente sobre la creación audiovisual, sino también herramientas pedagógicas de cómo abordar las temáticas que propone el programa Rodar Escuelas con sus estudiantes para que la propuesta, para que la producción audiovisual sea realizada por los estudiantes, con un mensaje de ellos y con respuestas y soluciones a las temáticas que plantean. Realmente hemos recibido muchas frases de agradecimientos, ha tenido muy buena repercusión, muy buen impacto en la población docente, sobre todo por el carácter presencial de la capacitación, pero además porque muchos de ellos no conocían el programa y a raíz de esta capacitación se han motorizado para participar de la convocatoria. Finalmente, resta contarles que en el marco de los 10 años del programa Rodar Escuela, en el festival, la Secretaría va a acompañar con talleres presenciales para los estudiantes que participen del programa.